hola hola que tal batalla burs casa k3 de burs evolucion contra vamos a joker de jt el rey tras otro joker 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 vamos a joker aplasta joker casa respetalo a uno a uno a uno a una aqui viste así rosas vamos joker aplastalo medias vamos vasano vamos joker aplastalo aplastalo ire vamos joker a倍 eee treku desta do ... pare do que vamos joker vamos joker ¡A tres! ¡A tres! ¿Cuántos minutos yo olvidé? Yo a uno ¡A cuatro! ¡A cuatro! Puedes ganar mi 10 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Digo eso ¡Power play! ¡Vamos! ¡Yorkir! ¡Nunca de cinco cuatro! ¿Cuántos minutos lleves? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dos! ¿Cambio de ahí? ¿Cambio de ahí o no? No, hasta los 7 nomás Espératele, espératele Si, 6, 4, hasta los 7 ¿Cuántos minutos lleva ahí? 2 Vamos Joker Si 6 a 7 6 a 7 Sabe que somos más fuertes Vamos Joker, ponete loco Al calzar Joker, Joker, ponete loco Dale Si Si Ahí no calzar 6 a 7 Si Oye Nino, ¿Cuántos minutos llevas? Recuerde yo creo Ah, pero no sé, pero... ¿Cuántos minutos llevas? Ahora 3 Si, 3 minutos Hasta los 3 puntos Ok, otra más Si, hasta las 4 Dale calzar Esplátalo, esplátalo Va a 0 Si, 2 a 0 Si, 2 a 0 Vamos Vamos, calzar, esplátalo, esplátalo Si, átalo Si Si, lo tiene, lo tiene Si, calzar, si Seré valiente Si, un conmigo Al trasero Al trasero Prometo dar por siempre Todo lo que tengo Dale 3 Dale, calzar Calza dragón Pátalo, pátalo Esplátalo, espátalo, espátalo Ah Ahora sí Si Ahora sí Si Ahí está, 2 minutos Aquí vale Hora 4 Dale la última Dale 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 ¿Una más? ¿Una más?